Tras 22 años en la máxima categoría, Pérez Celedón nunca ha ascendido. Esta vez el riesgo está más presente que nunca. En la temporada 99-2000, Pérez Celedón estuvo en el último lugar de la tabla acumulada prácticamente todo el torneo, salvándose en las últimas tres fechas. El partido en el cual consiguió la salvación fue ante el Zapriza y ganó tres goles por uno el 14 de mayo del año 2000. Esa fue la única vez que Pérez Celedón estuvo en riesgo real de descender, pues en 22 años en el fútbol de la máxima categoría, los sureños nunca habían estado en esta situación, que es totalmente atípica para ellos. Con la victoria de Belén sobre el club esporte herediano, la tabla de posiciones nos indica que Pérez Celedón se queda en el último lugar de la tabla acumulada, con 38 puntos, Belén 39, Limón y Punta Arenas quedan con 41. El equipo de Daniel Casas deberá redoblar esfuerzos. Si no, quiere volver a la segunda división, la cual abandonó desde 1992, convirtiéndose en el equipo solo por detrás de los cuatro tradicionales con más años consecutivos en la máxima categoría.